A causa de la pandemia, todas las fiestas patronales o que aglomeran a un gran número de personas y que estaban programadas para realizarse durante los primeros meses del 2021, tendrán que ser canceladas, así lo informó la secretaria de Turismo Xochitl Arbezulago. Ha sido una decisión muy difícil, siguiendo los lineamientos de salud federal, de salud estatal y por supuesto con toda la seriedad que esto merece, pero tenemos que privilegiar la vida y el bienestar de todas las personas que queremos y que amamos antes de poder seguir con estas fiestas que tanto nos llenan de orgullo y que por supuesto tanto nos definen. Sin embargo, si las expectativas mejoran gracias a la vacunación, los eventos presenciales podrían ser retomados a mitad del año. Por su parte, la directora del IVEC, Silvia Alejandre Prado, dio a conocer que el instituto a su cargo seguirá presentando las actividades que le corresponden, a distancia y de manera virtual. Explicó que aunque no se ha podido aperturar al público, aprovechando la inauguración del Centro Cultural del Sotavento, se tiene preparado un amplio programa cultural, mismo que se transmitirá durante cuatro días de forma virtual. Nosotros vamos a desarrollar nuevamente nuestro programa artístico y cultural. Como todos saben, cada año desde la Casa de Cultura Agustín Lara, el IVEC organiza ahí el foro cultural de Sotavento, presentando una serie de productos culturales que son fonogramas, presentaciones editoriales, charlas, conversatorios, en torno a la tradición del sonjaraucho y a la importancia de nuestra tradición, no solamente con Tlacotalpan y la región, sino también con los estados del sur, con la región del Sotavento. Cabe recordar que entre las fiestas más tradicionales e importantes a celebrarse en los primeros meses del año, están las fiestas de la Candelaria, el Carnaval de Veracruz y Cumbre Tajín. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.